Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de la semana número 8 en la temporada número 7 En este desafío lo que tenemos que hacer es hablar con diferentes personajes para descubrir al infiltrado Ahora os enseñaré la descripción de estos 5 personajes que nos pide el desafío Pero antes gente, os recuerdo que si no estéis suscritos al canal, que os suscribáis, que de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora gente, vamos a ver cómo completar este desafío En primer lugar chicos, nos tenemos que dirigir hacia esta estación de satélite donde encontramos a Rick Sánchez justo aquí, vale chicos, justo en esta zona del mapa Hablamos con él y este personaje vende greta, por lo tanto compramos una greta y nos dirigimos hacia la siguiente ubicación que sería albercas adormecidas para hablar con el segundo personaje Pillamos la greta y venimos a hablar con Marigol, vale, que se encontraría justamente en esta ubicación del mapa, vale, en albercas adormecidas Ahora justamente se encuentra siendo un intruso, vale, como podéis ver tendremos que hablar con la inversión para que se transforme en el extraterrestre No sé si con eso se completaría el desafío o no, pero bueno, en principio nos pide hablar con 5 personajes Ahora chicos, nos tenemos que dirigir hacia la zona de Rincón Rincolos, así que conseguís un coche por aquí y os dirigís hacia Rincón Por cierto chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite, que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis usar el código sin sangre, nos estamos dirigiendo hacia la ubicación del siguiente personaje que se encontraría justamente aquí, vale Y con este ya sería el tercero, como podéis ver aquí se encuentra este personaje en Rincón Rincoloso, vale, justo en esta ubicación Vale chicos, justo aquí chicos, vamos aquí y hablamos con él Y bueno, conseguimos el vehículo de nuevo y nos dirigimos hacia la ubicación de Ciudad Comercio a por el cuarto personaje Y aquí chicos, encontraríamos a Abstractor, que sería otro de los personajes con el que tenemos que hablar Justamente llegamos aquí y hablamos y tendríamos ya el cuarto personaje Y ahora justamente chicos, cogemos otro coche y nos dirigimos hacia esta ubicación, que sería donde encontraríamos el último de los personajes Y en esta ubicación chicos, encontraríamos a Novata, vale, como podéis ver, hablamos con ella y ya lo hemos hablado con los 5 personajes en total Que por cierto, también es otro, si no me equivoco, otro intruso, vale Así que nada más chicos, espero que este vídeo os haya gustado, si es así gente, recordad reventar ese botón de like Suscribirlo, que no estéis, y ya sabéis chicos, usar el código sin sangre Nada más gente, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós